¿Qué es el pueblo mapuche? Ante nada, el pueblo mapuche es un pueblo originario, que vive por milenios en estos territorios, preexistente al Estado argentino, reconocido por la misma Constitución, y en ese sentido es eso, reconocer la existencia histórica, cultural y política del pueblo, digamos, que como varios pueblos nos ha tocado quedar en dos estados, que luego se conformaron, y el pueblo mapuche está tanto en el Estado chileno como en el Estado argentino, pero que mantenemos cuestiones culturales, como gónicas, organizativas, propias de un mismo pueblo. La situación que se ha generado en estos días respecto a estas acusaciones directamente de terrorismo, de actos incendiarios, para con algunos lugares en la zona del Bolsón, más concretamente, tiene una gran debilidad en cuanto a no tener datos concretos de que eso sea así, digamos, ¿no? Yo creo que fundamentalmente está abierto a la investigación para poder clarificar esos hechos que nosotros condenamos, digamos, pero que se tiene que generar, la justicia tiene que investigar para eso clarificar. Está muy lejos de poner al pueblo mapuche como un acto terrorista y, de alguna manera, demonizarnos al colectivo, digamos, a todos. Y eso me parece que es muy grave, sobre todo en situaciones cuando viene de una primer mandataria, digamos, eso nos preocupa tremendamente. A todos los que tenemos alguna función pública, política, pero fundamentalmente a los hermanos y hermanas que están en los territorios defendiendo todos los días sus espacios territoriales y sus formas de vida. Sin duda que la situación, uno de los grandes problemas de la Argentina es la mala distribución de la tierra, digamos, ¿no? Desde los inicios mismos de la conformación del Estado, cuando se realiza el proceso de la conquista al desierto, significa que se le da grandes extensiones territoriales a los supuestos colaboradores y esa es una forma muy desigual de la tierra, digamos, ¿no? Hasta el mismo Sarmiento, digamos, que no se lo puede ver como un ideólogo a favor de los pueblos indígenas, cuestionaba esa forma de entrega indiscriminada del patrimonio nacional, decía, ¿no? Entonces, eso se ha conformado así, se ha sostenido en el tiempo esa mala distribución en la tierra, luego con los tiempos han salido nuevos especuladores, digamos, por esos espacios territoriales, que están los inmobiliarios, con el turismo, que están las empresas petroleras, mineras, que van por nuevo, está el agua, el agua dulce, entonces son elementos que hoy la humanidad está requiriendo y están en territorios indígenas, digamos, no solamente del pueblo mapuche, sino en territorios de distintos pueblos del norte también que están siendo acechados. Esa realidad no está siendo discutida en la dimensión que los pueblos indígenas la están planteando, digamos. Me parece que ese es un tema a poder repensar, porque si no, la política pública lo que hace es parchar situaciones de reclamos coyunturales, pero no hace de abordar en su continuidad o en toda su trayectoria las demandas que los pueblos han venido teniendo, es decir, reconocer un genocidio fundante de este Estado, reconocer cómo esa política se sostuvo en el tiempo y la falta de política y de reconocimiento a los pueblos indígenas y por ende a los reclamos históricos y políticos que los pueblos vienen teniendo, digamos, ¿no? Eso a lo largo y a lo ancho de todo el país y uno podría decir hasta del mismo continente americano, digamos, ¿no? Eso es una situación absolutamente ocurridiza de algún referente político de la derecha, digamos, ¿no? Que lo ha planteado y que plantea que los mapuches somos chilenos y allá en Chile plantea que los mapuches son argentinos, digamos, ¿no? Y que los buenos son los tehuelches. La verdad que los mapuches y los tehuelches para nosotros es una conjunción de pueblos y de cultura que hemos convivido y en el momento que se nos combatió con la conquista del desierto murieron tanto tehuelches como mapuches. Y si los tehuelches han desaparecido no ha sido producto de la acción mapuches sino ha sido producto de la imposición cultural y política que los estados han tenido para con el pueblo, digamos, ¿no? Como ha pasado, insisto, en otros pueblos, digamos, ¿no? Porque en realidad no está bueno centralizar que solamente el conflicto es en el sur. Es en el centro, es en el norte. En distintos puntos del país está el conflicto por la mala distribución de la tierra. Entonces, esta es una situación que hay que sincerar posturas políticas y para poder abordar este tema de verdad y con profundidad, teniendo en cuenta la reparación histórica de los pueblos indígenas que se habla, pero que aún no se tiene claro cómo trabajarla, ¿no? Me parece. El pueblo mapuche, como otros tantos pueblos, tiene su propia simbología, digamos, alguna simbología ancestral, instrumentos, digamos, que uno hereda de la cultura y que lo proyecta, digamos, ¿no? Eso encierra en sí una cultura, un pueblo. Por eso decimos que somos pueblo, porque tenemos idioma, tenemos cultura, tenemos simbología, tenemos espacio territorial donde nos desarrollamos en relación armoniosa con ese espacio territorial y nuestros apellidos provienen de esos lugares naturales y demás. Ese es el planteo como pueblo. Digamos, uno entiende que el Estado debe reconocer reconocer en mayor grado esa diversidad cultural que tenemos en Argentina. En Argentina hay 40 pueblos indígenas, más de 2.000 comunidades reconocidas y otras tantas sin reconocer. Entonces hace que hay una gran diversidad al cual las provincias les cuesta mucho trabajar y el Estado Nacional está haciendo los primeros pasos para ir en esa línea. O sea que hay una gran tarea por delante para seguir concluyendo. Esas acciones no tienen nada que ver con una acción secesionista, digamos, ni conformar un Estado aparte, ni nada de eso. Tiene con la idea fundamentalmente de reconocer, como lo plantean, no sé, Naciones Unidas, a través del convenio, la Declaración Universal, el convenio 169 de la OIT, el reconocimiento a la identidad como pueblo y sus formas culturales de vida, digamos, ¿no? Trabajar en esa línea me parece que es la tarea. Sí, yo creo que está siendo utilizada para no a la prórroga, está siendo utilizada toda la situación mapuche de conflicto con los momentos preelectorales que hay. Eso es lamentable, digamos, ¿no? Entonces lo que creo que ahí es que no hay un claro sinceramiento de ciertos sectores políticos de decir qué entiende, qué quieren de los pueblos indígenas. Me parece que ahí las especulaciones que se hacen, digamos, con respecto a demonizar o a culpabilizar, a hablar de terrorismo indígena, tiene que ver con fines políticos muy específicos, económicos, y en estos días electorales también, digamos. Esa situación es preocupante, porque en realidad, porque el discurso de atrás, hablan después de paz, consenso, y otros términos, que la verdad es que nada de eso, cuando convocamos a mesas de diálogo y de construcción de una nueva sociedad, se sientan a discutir esos temas, y esa es una gran preocupación, digamos, ¿no? Hay una necesidad de trabajar en el ámbito político, fundamentalmente, pero también en la sociedad, en poderse informar, digamos, de la existencia de los pueblos, sus formas de vida, porque si no somos noticia cuando hay algún problema, pero la verdad es que todo el tiempo vivimos y todo el tiempo hacemos aporte a la economía nacional, a la vida cotidiana de las ciudades y demás, porque los mapuches trabajan desde el comercio, la gastronomía, fuerzas de seguridad, maestros, médicos, hay indígenas por todos lados, entonces me parece que esa es la tarea de que uno debiera hacer durante todo el año, valorar, digamos, esas acciones que cada hermano o hermana indígena ha logrado y hace un aporte en bien de la sociedad en general, ¿no? Lo de la RAM fue una creación, fundamentalmente, que le dio mucho aire, fue en la época de Bullrich, digamos, ¿no? Sí hay hermanas y hermanos que reivindican en situaciones territoriales, de derecho ancestral y demás. Esa situación me parece que es una tarea a trabajar. El Parlamento Mapuche nuclea a la mayor cantidad de comunidades en la provincia de Río Negro, más de 130, 40 comunidades que se reúnen anualmente para discutir estrategias de organización, de defensa del territorio, de estrategias políticas, cómo poder llegar a mejores políticas públicas a parte del gobierno provincial o nacional. Y ese es un espacio reconocido, institucionalizado. Se designan las personas que van al organismo provincial indígena, se designan representaciones a nivel nacional. Es un espacio que viene trabajando y que tiene varias décadas de existencia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que a esa tarea, yo insisto, las provincias, en términos generales, les cuesta reconocer la existencia de los pueblos indígenas y sus reclamos de derechos colectivos. Pero, bueno, es un momento que hay que llegar y abordarlo, digamos, ¿no? Si no, estaremos siempre tratando de apagar con nafta muchas veces los fuegos que se generan por los conflictos que van surgiendo, digamos. Me parece que hay una necesidad de que los gobiernos, sin ser en su voluntad política, de trabajar en bien, de reconocer esos reclamos históricos y poder construir una sociedad más justa e igualitaria, digamos, ¿no?